Caray, mire qué noticia a la administración pasada del gobierno de Nuevo León. Le están sacando ya sus trapitos, quedó al descubierto un desfalco en las arcas de esa entidad. En la mira está el exgobernador Rodrigo Medina y al menos 10 exfuncionarios a quienes ya se les embargaron varios de sus bienes. Nuevo desfalco en las arcas de un gobierno estatal. Ahora es Nuevo León. Seis meses de investigación bastaron para que la subprocuraduría especializada en el combate a la corrupción diera a conocer este escándalo. Los implicados, el exgobernador Rodrigo Medina y 10 exfuncionarios a quienes se les embargaron bienes y cuentas bancarias de manera precautoria. Aunque la fiscalía no detalló el tipo de propiedades que podrían ser confiscadas si son declarados culpables. Estos ex servidores públicos pertenecían a las Secretarías del Trabajo, Obras Públicas, Desarrollo Económico, Tesorería, Seguridad Pública, Educación, Servicios de Salud, Caminos, Aguas y Drenaje, Metro Rey y la Secretaría General de Gobierno. En la lista también aparecen empresarios, legisladores y hasta familiares de la pasada administración. Es el resultado de la operación Tornado. Una investigación sobre hechos relacionados con delitos de peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición. Es decisión del Ministerio Público solicitar, presentar cargos en contra del exgobernador, nueve exfuncionarios de primer nivel, cinco exservidores públicos de segundo y tercer nivel, dos alcaldes en funciones, dos diputados federales en funciones. Para estos cuatro, en su momento se solicitará el desafuero, diez empresarios de la rama de la industria de la construcción y del sector inmobiliario, dos funcionarios bancarios. El embargo de bienes de funcionarios públicos es para respaldar los daños ocasionados al erario de 2009 a 2015 y está relacionado con la instalación de una armadora coreana en Nuevo León. Algunos de los implicados habrían suscrito contratos por cuatro millones seiscientos setenta y cinco mil pesos, sin cumplir con los requisitos de ley. Están relacionadas tanto la Secretaría de Desarrollo Económico como el Sistema Estatal de Caminos. En total, se integraron expedientes de ciento diecisiete investigaciones, cuarenta y siete están documentadas. No se trata de una campaña contra un grupo de funcionarios, lo que se trata es de señalar conductas de funcionarios públicos que no se deben de realizar, sean estatales, municipales o inclusive, en su caso, legisladores. También se solicitó a un juez investigar a otros exfuncionarios por simular una obra en el municipio de San Nicolás, que supera los nueve millones de pesos. Estaremos, como ya lo mencioné, en próximos días solicitando una audiencia para formular cargos. Se estará citando a estas personas y en dicha audiencia se pedirá por parte del Ministerio Público la vinculación a proceso respecto a los hechos que se han vertido el día de hoy. Por estas irregularidades, la Contraloría General de Nuevo León inhabilitará hasta por diez años a seis exfuncionarios y a cinco de ellos se les impuso una multa de 210 millones de pesos. En la misma conferencia también se anunció acción penal contra la exalcaldesa panista de Monterrey, Margarita Arellanes. Se le vincula con el pago de siete millones de pesos a un grupo de abogados días antes de concluir su mandato, por si hubiera alguna acción penal en su contra, cuando ya no estuviera en el cargo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!